Palabras, te quedan en las palabras, si nuestro amor está en los ojos, si nuestro idioma es el amor, vivamos en este mundo de silencio, desnudas quedan nuestras almas, y de testigos solo Dios, por eso, tuvo a conocerlos, el roce de tu piel y mi piel, palabras, de que valen las palabras, si nuestro amor está en los ojos, si nuestro idioma es el amor. ¡Gracias! Por eso, hubo a conocerlos, el roce de tu piel y mi piel, palabras, de que valen las palabras, si nuestro amor está en los ojos, si nuestro idioma es el amor, si nuestro idioma es el amor.